Me criaron facho, pseudo cuico y todo macho, hasta que un buen día me cansé. Hola, soy Santiago Solo y estoy muy contento y orgulloso de que Chile está despertando. Yo desde mi persona lo he hecho, mucha gente que está alrededor mío también lo está haciendo y me hace muy feliz de que esta lucha sea sin ninguna bandera política y que sea desde el pueblo y para el pueblo. Así es que, un mensaje de apoyo a todos los que están en la lucha, a todos los que estamos de cierta manera en ella también, aportando. Y espero que Chile el día de mañana pueda tener una nueva constitución y que el Estado proteja y se haga cargo de la población, de nosotros, del pueblo, en todas sus escalas sociales, que es lo que corresponde. Así es que, que viva Chile con una nueva constitución y con un Estado que se haga cargo de nosotros. Me criaron facho, pseudo cuico y todo macho, hasta que un buen día me cansé. Me criaron católico, reprimido apostólico, ojo que el cura la quiere poner. Pero ya me rebelé, fui a la iglesia y la quemé y ahora canto que se pudra Pinochet. Luego quise ser de izquierda, pero es la misma mierda, en Chile te la van a meter. Y vi que los políticos, unos cerdos cínicos, son millonarios y unos sin comer. Pero ya me rebelé, fui al congreso y lo quemé, que la chupe, el piñera y bachelet. Yo me tengo que endeudar, para poder estudiar, y después me robarán al jubilar. Y se ponen a llorar, cuando salgo a protestar, y les quemo su hueá de sucursal. Soy un pobre guacho, y el sistema me está cagando, ya verán me las van a pagar.